a un sitio de craft beer, es porque al menos el interés lo tienen. Si van a comprar una botella, igual. Exacto. Entonces, sí, yo creo que es un trabajo como sector en general. Si todos hacemos buen trabajo de forma honesta, pues la cerveza siempre ganará, ¿no? Exacto. Independientemente de quién la haga. Oye, Jim, ¿y hay alguna persona o marca que quiera ayudar a Pinbox Society? ¿Cómo puede hacerlo? O sea, ¿tiene que ser estrictamente necesario el sector de la cerveza o puede ser una empresa de fuera? Sí, las socias del Pinbox son socias que, digamos que el requisito para ser socia es que el 25% de sus ingresos sean derivados del sector cervecero. Independientemente si es producción, o distribución, o retail, o hostelería, es independiente. Por tal vez que tenga que ver con la cerveza artesanal o cerveza artesanal. Exacto. Entonces, claro, tenemos socias de todo tipo de perfil. Tenemos empresas de socias que trabajan en empresas de distribución. Vale. Socias de tiendas, elaboración, marketing también. Vale. Entonces, otra cosa antes, no lo he dicho, las personas que quieran participar pueden convertirse en voluntarios o en sponsors. Vale. Es decir, hay una lista de voluntarios que tenemos y cuando necesitamos ayuda logística o lo que sea, ellos lanzamos un email y nos ayudan. Y luego, sponsors son, por ejemplo, Black Lab o Happy Class o Altaya, pues somos sponsors, pues para dar, pues hacer la cerveza de forma gratuita. O, por ejemplo, BBF también ha sido un sponsor que nos han otorgado un stand de forma donación. Claro. Y sí, sí. O sea, todo el mundo puede participar. Para hacerlo tienen que enviarme un email que es tds, que es tds, tds, sí, spain, arroba, tdssociety.org. Genial. Pues ahí tienen todos nuestros oyentes los datos de contacto para poder comunicarse con vosotros. Y ahora, Jin, si te parece, pasamos a una última parte de la entrevista, que son seis preguntas rápidas en las que intentamos conocerte un poco más a ti como líder de Pink Boat Society, ¿vale? Vale. La primera pregunta es un poco comprometida y es, ¿una cerveza nacional? ¿Tu cerveza nacional favorita? Bueno, supongo que no valen las mías. Sí, sí, sí que valen, ¿eh? Sí que valen. Ah, no, bueno, no, no lo voy a decir. No, la mía no. A ver, ¿nacional favorita me gusta mucho Dugas? Vale, buena elección. Las IPAS de Dugas. Vale. ¿Y una cerveza internacional? Me gusta mucho Good Island. Oh, sí, a mí también, ¿eh? Es una de mis primeras cervezas artesanales, lo tengo mucho cariño. Sí, yo también. La probé en Toronto y la verdad es que me enamoré de ella. Esa cerveza es muy buena, sí, sí. ¿Y con qué mujer famosa fabricarías una cerveza y por qué? Bueno, pues con Katy Perry. Ah, bueno, buena elección, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Bueno, de hecho, ¿sabéis que viene ella a Barcelona? Sí. Y le vamos a hacer una cerveza que se llamará Katy Perry. Oh. ¡Qué bueno! Ahí el fútbol de palabra. ¿Y con qué mujer famosa te tomarías una cerveza, eh? ¿Y por qué? A ver, vamos a... Fuera del pop. Bueno, pues... Una mujer famosa que tomaría una cerveza. Pues con Ellen DeGeneres. Bueno. Vale. Gran elección. Oye, ¿y tienes alguna colección? O sea, ¿coleccionas algo relacionado con la cerveza artesana? No, eh... Tengo una... Le llamo religión que se llama minimalismo. Vivir en el minimalismo. Vale. No colecciono nada. Vale, vale. No, genial, porque al final se llenan las... Además, evito comprar cosas. No, no, haces bien, haces bien. Oye, y Jim, última pregunta. De no haber estado relacionada con el mundo de la cerveza artesana, ¿a qué te dedicarías? Al mundo de la comida, creo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Me gusta mucho. Me gusta todo lo que es la... He crecido en hostelería. He crecido... Me gusta mucho el mundo de la hostelería. Y mira que he trabajado en gestión ahí. Es mi educación también. Sí. Y... Pero me gusta este... El ambiente de la comida, la gastronomía, me gusta mucho. Entonces, yo sí, yo creo que si no, trabajar en el mundo de cerveza... Bueno, de hecho, trabajo en gastronomía también. Exacto. Entonces... Es que ahora lo estabas diciendo... Me gusta mucho. Ahora lo estabas diciendo, y no es por hacer publicidad, pero estaba pensando en las patatas fritas aquellas tan buenas que hacéis ahí en Black Lab. Y digo, pues si estás relacionada con el mundo de la gastronomía también. Sí, sí, me encanta. O sea, es algo que me apasiona mucho. Y lo he descubierto tarde en mi vida, tardía, porque no sabía que es algo que me apasionaba. Pero me encanta todo lo que tiene que ver con la comida. De hecho, cuando viajo, viajo con la boca, ¿no? O sea, voy a comer y beber y comer. Y me acuerdo de los sitios con la comida. Claro, genial. Oye, pues Jim, agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Que la verdad es que, bueno, hemos intentado dar a conocer un poquito más Pinkbox Society. Pero agradecerte sobre todo esa labor que hacéis, que tal vez no es tan conocida por todo el mundo, pero que realmente ayuda mucho a la gente, ¿no? Y agradecerte lo que te he dicho, sobre todo que nos hayas atendido. Y, bueno, animarte a que todo siga como está ahora o mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros y por vuestro interés. Espero que se haya escuchado bien, que estoy en la calle paseando mis perros. Sí, no te preocupes, que seguro que se ha escuchado bien. Vale. Bueno, pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Gracias por ver el video.